Música Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena Me aguante Luna, luna, luna llena Me aguante Anda muchacho a la casa Y me trae la cabina Pa' matar este gavilán Que no me deja gallina La luna me está mirando Yo no sé lo que me dé Yo tengo la ropa limpia Y el torde la lame La luna me está mirando Yo no sé lo que me dé Yo tengo la ropa limpia Y el torde la lame Y el torde la lame Y el torde la lame Luna, luna, luna llena Me aguante Luna, luna, luna llena Luna, luna llena Luna, luna llena Pongate Luna, luna llena Luna, luna llena Luna, luna llena Luna, luna llena